Vamos a ver, porque les ha preparado un vídeo fantástico Susana Ollero, sobre ¿Quién? Pues alguien que todos ustedes quieren un montón. Juan Pablo II, véanlo. Fue el papa más joven del siglo XX. Su pontificado fue el tercero más largo de la historia y será canonizado en tiempo récord, tan sólo nueve años después de su muerte. Karol Josef Wojtyla marcó un antes y un después en la historia y la historia se lo devolverá con creces este domingo. Fue el primer papa polaco y uno de los líderes más influyentes del siglo XX porque jugó un papel decisivo en el fin del comunismo. Pero si hay un adjetivo por el que todo el mundo le conoce cariñosamente es el de viajero. Visitó un total de 129 países durante su pontificado. El papa, que de joven trabajó en una cantera y en una fábrica química para ganarse la vida y evitar que le deportaran a Alemania, comenzó su periplo por el mundo visitando Asís, la República Dominicana y México. Volvió a marcar un hito, siendo el primer pontífice en visitar un país ortodoxo, Grecia y en entrar en una mezquita en Siria. El que fuera fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud visitó nuestro país en cinco ocasiones. En 1982 pisaba por primera vez suelo español para recorrer nuestra geografía durante diez días. Zaragoza, Santiago de Compostela, Sevilla y Madrid serían sus siguientes destinos en cuatro visitas más que regaló a los españoles. El papa deportista y dramaturgo será canonizado este domingo gracias a dos milagros, el de una monja francesa quejada de Parkinson y el de una mujer costarricense que se curó milagrosamente de una neurisma cerebral. La madre de Juan Pablo II dijo cuando nació, verán que mi pequeño Carol será una gran persona y no se equivoco. Bueno, una gran persona, desde luego un gigante, una persona impresionante. Yo no tengo adjetivos para describir al papa Juan Pablo II. Era un gran en la historia, pero no solamente en la historia de la Iglesia, yo creo que ha marcado el siglo XX. Solamente la caída del muro de Berlín, que lo reconoció el propio Gorbachev, creo que es ya para entrar en la historia. Desde luego y además de una humanidad, es un hombre con una categoría humana, toda su trayectoria y cómo llegó al mundo entero, Paloma, a los corazones del mundo entero. Yo siempre digo que era un experto en humanidad y a mí me emocionó mucho cuando le recién conocimos todos los periodistas, nos dijo quiero ser el barrendero del mundo, para dejar los caminos limpios y que pase el amor y la paz. Y por eso cuando tuve ese privilegio de poder despedirme de él en la Sala Clementina antes de que bajaran el cuerpo a la Basílica, yo me despedí de él, no sabía qué decirle. Le tenía allí que se había quedado tan delgado, aquellas manos de montañero polaco se habían quedado los dedos tan afilados, se veía lo mucho que había sufrido. Yo me despedí de él diciendo, ahora barres el cielo, porque estaba segura que iba a ser santo. Sin duda, fíjate, barrendero, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Oye, me ha contado un pajarito que a ti antes de llamarte Paloma, porque te llamaba por tu nombre, te llamaba Televisión. Televisión Española. ¿La primera corresponsal de Televisión Española? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la culpa fue mía. Si se lo dirigía a ti decía Televisión. Ah, viene Televisión Española y ya te dijiste que es Española. Es que resulta que cuando nos recibe a los periodistas que habíamos cubierto el cónclave, como ha hecho también Papa Francisco y como hizo el Papa Benedicto, ya lo puso de moda casi, ser elegido Papa y recibir a los periodistas que cubríamos la información. Entonces, no estaba previsto que se acercara a nadie ni que hablara. Es más, cuando se acercó a uno, que era inglés, me parece, y le hizo una pregunta, los monseñores que estaban con el Papa se demudaron. Dijeron, ah, ¿qué va a pasar ahora? Y el Papa le contestó. Y entonces se acercó donde estaba yo. Y al acercarse donde estaba yo, le digo, ¿Santidad habla español? Y dijo, sí, no, pero lo he prometido a los cardenales españoles. Y luego ya en México, el primer viaje, que le digo, ¿está contento Santidad? Y dice, sí, estoy más, muy, mucho contento. Estaba aprendiendo en español, ¿no? Viajes, tú has viajado con el Papa. Todos los 104. Todos menos uno, ¿no? Sí. Menos uno de los viajes. Con Juan Pablo, todos. Todos los viajes. Pero lo que tú decías, que me llamaba Televisión Española porque dije, Televisión Española. Y entonces, claro, para él, pues yo era Televisión Española. Me veía ya dándole al botón todos los botones de los programas. Supongo que seleccionar los recuerdos de un santo, porque realmente, vamos, le van a canonizar este domingo, ha sido muy difícil. Pero, ¿qué? ¿Cuáles son los momentos más, digo, para seleccionar? Bueno, cuando estábamos viendo todos el documental sobre su vida y, vamos, los puntos más importantes. Por ejemplo, a mí me emocionó mucho cuando he visto a Madre Teresa con el Papa, ¿no? Porque yo conocí mucho también a Madre Teresa. Y me acuerdo que su gran ilusión de Madre Teresa era despedirse de Juan Pablo II y morir en Calcuta. Y las dos cosas las consigue, porque se despide el Papa, estaba en silla ya de ruedas y se acercó el Papa al verla, se abrazaron, se despidieron. Esto fue a finales de mayo y en septiembre muere Madre Teresa. Y me acuerdo que se despide también del Cardenal Lagui, que le había ayudado mucho en Calcuta cuando era anuncio. Y entonces, el Cardenal, al verla ya, pues tan mala, tan enfermita, estaba como, sabíamos que se nos moría. Y le dice el Cardenal Lagui, bueno, Madre Teresa, y cuando se muera y llegue al cielo, ¿qué le va a decir San Pedro? Y se echa a reír la Madre Teresa con aquellos ojos tampillos que tenía y dice, me va a echar una bronca, porque le he llenado el cielo de pobres. Era muy así ella, muy... Y además, bueno, y el Papa cuando fue a Calcuta, esa ciudad del infierno, donde existe el hombre caballo, llevan una campanilla para abrirse camino, porque los taxis les hacen la competencia y no quieren que haya hombres. Y cuando llega allí a la casa de los moribundos y luego habla y dice, yo soy la voz de los pobres del mundo, soy la voz de los pobres de Madre Teresa, fue tan emocionante. Y de los viajes, tú publicas algunas fotos en este libro, vemos por ejemplo aquí una del Papa con Fidel Castro. Bueno, Fidel que se quedó impactadísimo con el Papa, tanto que luego vuelve, ya tan mal como está, a decirle a Benedicto en su viaje a Cuba, le dijo, he venido para darle las gracias porque me ha dado la gran alegría de que tengo a Juan Pablo II en el cielo. Y la ha canonizado. Le va beatificado, porque entonces estaba beatificado. La misa fue en la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución. Estaba también Gabriel García Márquez. ¿Se hacen los discursos esos de la Revolución? Allí, la misa, Fidel Castro en la misa, Gabriel García Márquez al lado de Fidel Castro, el Che Guevara que nos veía desde... Dirían, por si acaso, no vaya a ser que vaya a haber algo o qué. Pero fue increíble. Vamos a aprovechar, ya que ha venido, no vaya a ser que sea verdad. Un millón de personas allí, todos. Bueno, fue único. Y tú recuerdas especialmente el viaje a Grecia. ¿Por qué? Pues porque el patriarcado griego era muy hostil con Roma. Y entonces llegar a aquel viaje fue durísimo, porque cuando llegó el Papa a Atenas, tocaron a muerto todas las campanas de las iglesias ortodoxas, diciendo, aquí recibimos a... Fue como un enemigo, casi. Y sin embargo, se los conquistó. Hubo que poner hasta los dos sillones del patriarca griego y del Papa. A la misma altura, no tenía que estar uno más alto que otro. Los tuvieron que hablar a lo mismo uno que otro. Y luego se rezaron juntos el Padre Nuestro. Y cuando llegamos a Cunipa, que es una ciudad mártir, allí recibí una carta que le manda al patriarca griego, diciendo, gracias por su visita, nos hemos acercado y nos hemos conocido. ¿Y por qué no ha ido de ningún Papa a Rusia? Un viaje a España, yo he ido de España. Nunca. ¿Por qué nunca un Papa ha ido a Rusia? ¿Por qué no fue a Juan Pablo? Porque no le invita el patriarcado. Porque Juan Pablo II se suponía que por origen... Tres veces le dio plantón el patriarca Alexis II. Pero el gobierno ruso sí quería que... El gobierno ruso le invitó a Gorbachev y le invitó a Putin también después. Pero nunca fue invitado por el patriarcado de Moscú. Y claro, el Papa quería estar invitado por el patriarcado de Moscú también. Entonces buscó la manera de hablar, de abrazarse al patriarcado de Moscú. La llaman el Vaticano II, la Roma II. Y entonces llegaron a Esterdom, en Hungría, donde en un lugar neutral iban a verse los dos. Y cuando ya estaba el Papa en Esterdom, le dio plantón. Dos veces o tres le dio plantón el patriarca. ¿Y de España tienes cuentas en el libro y tienes alguna anécdota así? De los cinco viajes quizás. De los cinco viajes. Pues la primera, cuando estamos entrando... Yo le había preguntado en todos los viajes por qué no viene a España. Cuando viene a España, ya la última vez, ya no sabiendo cómo preguntarse, le dije, me ha dicho Santa Teresa que le está esperando, que no le dé plantón. Y ya quedó así, ¿no? Y ya por fin llegamos y estábamos sobrevolando España y el Papa me hizo llamar justo cuando entráramos en España. Estaba leyendo el breviario, aparecieron dos reactores que mandó el rey haciendo escolta al avión, salió el comandante del avión, que era de Alitalia, y le dice, Santidad, hemos entrado en el espacio aéreo de España. Y todas las campanas de las Islas Baleares están tocando junto con las sirenas porque España le da la bienvenida. Y entonces me hizo una señal que me acercara y le digo, gracias, Santidad, se lo he pedido tantas veces. Por fin viene a España. Y dice, yo sí que estoy feliz, hija, porque el Papa quiere mucho al pueblo español. Y el último viaje, me llama otra vez en la nunciatura, ya muy enfermo, ya sabía que venía a despedirse de nosotros, quiso despedirse de los jóvenes en Cuatro Vientos, los reyes vinieron a la nunciatura porque ya no tenía fuerzas ni para ir a la Zartuela. Y cuando me manda a llamar otra vez, dice, qué feliz estoy, qué contento, porque cuánto quiere el pueblo español, cuánto quiere el pueblo español al Papa y cuánto le quiere el Papa al pueblo español. Y qué gran pueblo, qué grandes santos y qué gran juventud. Entonces yo, no sabiendo cómo darle las razas, le digo, España como Polonia. Y dice, no, España más, hija, España más. Oye, Paloma, fíjate que hablas de cuando ya estaba débil, cuando ya estaba enfermito, pero el sufrimiento del Papa también ha sido algo verdaderamente ejemplar. Para muchos fue criticado por qué enseñarle de esa manera. Tenemos un mundo en el que prima la belleza, la salud, la fuerza, y ver una persona así que dices, pero te hace sufrir. Y como el mundo no quiere sufrir, no quería verle. Pero él decía, no es una humillación ni la enfermedad ni la vejez. Y que vean también. Porque hay que aprender a sufrir y hay que aprender a morir. Y yo creo que él nos enseñó las dos cosas. Con una dignidad, mostró la dignidad humana. No es la belleza, no es la percepción. Yo creo que esas imágenes que se nos encogió el corazón a todos, creyentes o no creyentes, aquellos cinco minutos en la ventana, cinco minutos y tres segundos, con la tracotomía que la tenía, que dijo, don Stanislav me dijo, pudo hablar. Porque cuando ve que había la plaza llena de gente, sobre todo de jóvenes, y quiere despedirse. Esto era un miércoles, se muere el sábado. Y ve la gente como está velando la agonía que está sufriendo. Entonces pudo decir dentro de la habitación, gracias y os bendigo. Y cuando sale a la ventana, la emoción le pudo. Y se agarraba la garganta y daba así como diciendo, pero ¿por qué no puedo deciros que os quiero y os bendigo? Esas son las últimas imágenes vivos que hemos tenido todos. Y yo creo que no ha habido nadie, ningún ser humano que tenga un poco de corazón, que viendo aquellas imágenes no haya dicho hasta dónde ha sufrido y hasta dónde nos ha querido. Paloma, tú has comentado antes una cosa que me parece importantísima, porque la historia de Juan Pablo II no solamente forma parte de la historia de la Iglesia, que forma parte de la historia del mundo en uno de los momentos más clave. El siglo XX yo creo que lo marcó. Y eso te lo enseñan en la historia de Estados Unidos como una de las grandes personas que contribuyeron a acabar con el muro de Berlín, Juan Pablo II, y lo enseñan en Reino Unido. Y ellos tienen sus grandes protagonistas, y dicen Thatcher, y dicen Reagan, y dicen no, no. Y Juan Pablo II. ¿Cómo se vivió aquello? Porque yo sobreentiendo que tuvo que haber tensión en algunos de los momentos en el Vaticano. Bueno, la caída del muro no, la anterior al muro, o sea, cuando empieza a solidarnos, que es que de ahí se empieza el gran empujón que se da al muro de Berlín, viene por el sindicato polaco, el sindicato solidarnos. Y entonces el Papa lo sigue, lo ve, porque cree que ese muro tiene que caer, le llama el muro de la vergüenza, y está dando empujones, y está ayudando a ese empujón, porque el Papa ha ayudado mucho a ese sindicato. Recibiendo a Valesa, incluso ayudando económicamente, para que pudiera seguir, porque era un sindicato sin violencia. Y la verdad es que ese muro se cae, y hay un gran trozo del muro de Berlín, en los jardines del Vaticano, que se lo mandó Berlín, para que lo tuviera. Y la emoción grande de Juan Pablo II, junto con Cole, pasando el muro por la puerta de Brandenburgo, yo creo que ese es un... al Papa en aquel momento se sintió, sí Papa, pero se sintió el polaco que logra la libertad para su pueblo y para los pueblos de detrás del telón de acero. Y para la humanidad, fíjate que impresionante realmente. Yo creo que aquella pasada del muro y la puerta de Brandenburgo, y cada vez que iba a pasear a los jardines vaticanos, ese trozo de muro de Berlín que está allí en los jardines, y que está escrito, y palabras incluso de gente que jugándose la vida pedía libertad, ahí está ese trozo de muro de Berlín. Yo creo que ese es importante, porque es una página que la hemos vivido todos.